que han sido de alguna manera famosas y reconocidas por su trabajo. Pero creo que esta celebración va más allá. Creo que es para todas las mujeres, no nada más para las que han sobresalido en algún aspecto. Creo que la mujer que está en la casa también tiene el reconocimiento que debe tener como mujer trabajadora porque es a lo mejor quien hace más trabajo. Las mujeres en muchos se encargan de la educación de los hijos, de la formación de todos nosotros. Todos tenemos hijas, madres, hermanas, esposas, gente que está en nuestro retorno y que son mujeres trabajadoras y a veces trabajan mucho más que otras mujeres. Así es, ayer recordábamos precisamente en el Día de la Familia que las mujeres son el eje principal de la familia, son la base para que la familia salga adelante. Si una buena mujer, bueno, que la familia batallara un poco más. Definitivamente, y qué bueno que mencionas esto porque yo he palpado esta situación en muchas familias. Cuando la mujer falta, la familia se desmorona. Siempre, por la mayoría de las veces, la mujer es el pilar de la familia. Y aunque dicen que son el sexo débil, pues de verdad es que son el sexo fuerte, ¿verdad? Porque nos mueven a su antojo, ¿o no? Pues, quién sabe en qué familia se da el sexo débil, ¿verdad? Porque en lo que se refiere a la casa de su servidor, el sexo fuerte precisamente es la señora. Todos pasamos por eso, yo creo, ¿no? Pero bueno, hay varias actividades. Entre ellas, queremos invitarlos a que nos acompañen este día. No sé qué cámara puede tomarlo, Marisa. A la presentación de un libro. Un libro que se llama La Cruz de Clavos. Y es un libro que, bueno, pues es responsabilidad de una gran mujer que recientemente pasó a otro plano, Irma Campos Madrigal. Y del licenciado Jaime García Chávez. Van a presentar este libro, la licenciada Patricia Mercado, el escultor Sebastián y la doctora Julia Monarres Fragoso. Hoy a las 7 de la tarde, en Casa Chihuahua, Antiguo Palacio Federal, habrá por ahí un vino de honor y conducirán el evento Flor María Vargas y Elvira Villarreal Torres. Si pueden ustedes, acompáñenos. ¿Cuál es esta Cruz de Clavos? Bueno, pues todos la hemos visto. Hay dos cruces. Una de ellas está exactamente enfrente del Palacio de Gobierno, en la Plaza Hidalgo. Y tiene un clavo por cada mujer que ha sido asesinada desde que se instaló esta cruz en la Plaza Hidalgo. Y hay otra cruz similar allá en Ciudad Juárez. Este libro relata la historia de la Cruz de Clavos. Y es importante porque no tan solo es un mensaje fuerte de ciudadanos o de ciudadanas hacia los feminicidios que han estado ocurriendo, sobre todo en la frontera norte de nuestro país, aquí en este estado de Chihuahua. Y que, bueno, las organizaciones en su momento decidieron plantar esta cruz. Me tocó, por suerte, ir a la instalación de la primera y de la segunda cruz. Porque primero se instaló una cruz un poco más pequeña que esta ahí frente al Palacio de Gobierno. Y duró un día, porque el día siguiente fueron gentes, quién sabe quiénes serían, fueron y desaparecieron esa cruz. Y luego, por iniciativa de las organizaciones, se hizo una cruz más grande y es la que permanece ya varios años ahí en la Plaza Hidalgo. Entonces los invitamos a que vayan a la presentación de este libro, la Cruz de Clavos. Va a estar muy interesante. Y, bueno, pues, una de las autoras de este libro es precisamente una de las fundadoras del Grupo 8 de Marzo, que junto con Esther Chávez Cano y otras compañeras más, desgraciadamente ya no están en el plano terrestre, pero desde donde estén seguramente están dándole seguimiento a la obra que iniciaron con esta organización 8 de Marzo y que ha sido una evaluarte muy, 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 muy sentido, muy bien enarbolado por las mujeres en torno a esta problemática de los feminicidios. Y ya son algunos clavos, ojalá puedan acompañar a la presentación de este libro, porque mencionábamos hace rato que nada más se acuerda a 504 víctimas de feminicidios, ¿no? Independientemente, pues, son los más publicitados, pero recordemos que en el Estado de México, en Sinaloa, también hay bastantes feminicidios, pero no les han hecho tanta relevancia como ha sido en Ciudad Juárez. Así es. ¿Y qué te parece si para conmemorar este día 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer, observamos un video de 7 minutos y fracción respecto a cómo se lleva a cabo, pues, y qué se celebra este día en todo el mundo? Vamos a ver este video y regresamos. Gracias.